Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sex y movimiento Y tu perfume combina con el viento que ríe Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sex y movimiento Y tu perfume combina con el viento que ríe Mami te lo toco, osa y tú eres otra cosa Branda te pongo rabiosa Y sin pensarlo que goza El momento se goza, te rosa toda una diosa Y eres poderosa, feliciena Cuando recuerda vestimenta, te echas pimienta Y sabes y se invienta, te receta Usa la herramienta y enseguida me entiendas Con un vaso de menta Tienes un cuerpo brutal Tan teniendo grande Y eres descripto Y se llevó a carte Es nadie se movió Y tu perfume combina con el viento que ríe Tienes un cuerpo brutal Y eres luz Y eres mute I like to hear you. Tienes un cuerpo metal Que todo hombre desearía tocar Tu seguís sin movimiento Y tu perfume combina con el viento Que rico hueco Me desespero Quisiera sentir mi cuerpo Es el momento De venir a mí en la piel En el tiempo No es necesario decir que nosotros nacimos con talento Ellas nacieron con talento para imitar Por eso se define quiénes son los líderes Y quiénes son los seguidores Llegaron los líderes Víctor Nassi Nesty Marioso Doble U el sobrevillete Ya está Sin duda alguna Los extraterrestres musicales Oye baby Ella como siempre Soledad No dude En el sobrevillete El Golfo Solo Segunda Christmas аемся D О Y D Qu